¡Bienvenidos a este canal, hijo de la gran puta! También comentó que estaba buscando la serie de Kamen Rider Shio para descargar Y pues al tener yo la serie le respondí que yo tenía la serie E incluso le pregunté si él quería que yo creara un canal en Telegram para subir la serie completa Y él pues me dijo que sí y pues aquí está el resultado La serie está subtitulada en español y si no me creen aquí les voy a mostrar Pero lo voy a adelantar un poquito Ahí, justo ahí ¿O no? Sí, ahí está Y pues la serie está subtitulada en español También está ahí los especiales y las películas que tiene la serie de Kamen Rider Shio Bueno, lo que yo tengo en sí Y también me preguntaron en otro video, en la segunda parte de donde ver series Tokusatsu Alguien preguntó donde ver o descargar Kamen Rider Den-Oh Y pues yo tengo la serie de Kamen Rider Den-Oh Pero, vamos a decirlo, la calidad no es lo que podría verse bien No sé, para ustedes tal vez estaría bien la calidad Pero para mí yo lo noto un poco medio meh, no lo noto muy bien Aquí les voy a dar una muestra Aquí tengo la serie de Kamen Rider Den-Oh El primer episodio vamos a verlo adelantado Lo voy a adelantar Ahí pueden ver cómo es la calidad en la que está el video Como pueden ver tienen algunos recuadritos en sí O sea que la calidad no está tan bien Por así decirlo Pues se vería raro crear un canal de Telegram En el cual subo la serie completa de Kamen Rider Den-Oh En ese formato de calidad Mientras que los especiales y las películas que tiene Kamen Rider Den-Oh Honestamente ya no me acuerdo cuántas películas han sacado de Kamen Rider Den-Oh Pero el punto en el que quiero llegar es que se vería medio feo Que la serie tenga una mala calidad Y lo demás pues tenga una calidad por lo menos aceptable No sé, si ustedes quieren Yo voy a crear un canal en Telegram Subiendo la serie y los especiales y las películas que tiene Kamen Rider Den-Oh Pero eso sí, si ustedes quieren Déjenlo en la caja de los comentarios Si quieren la serie de Kamen Rider Den-Oh Y si no pues así se queda Y pues bueno, hasta aquí sería el video por hoy Sin nada más que decir Se me cuidan chicos Ah, por cierto, se me olvidaba decirles De que el link del canal de Telegram de la serie de Kamen Rider Den-Oh Lo van a poder encontrar en la descripción de este video Ahora sí, sin nada más que decir Se me cuidan chicos